Usted ya no tiene que usar un detergente y un suavizante por separado. Vol 3 es detergente y suavizante, todo en un solo producto. Por eso es el único que captura el fresco aroma primaveral de los suavizantes de telas. No gaste en dos productos. Mejor ahorre con Vol 3.